Buenos días con todas mis amigas cuponeras, aquí les traigo los nuevos cupones que están para imprimir por lo que estuve revisando están muy buenos cupones, aquí tenemos este de mujer de Degree que es para un desodorante clinical, vamos a hacer clic aquí, lo vamos a agregar tenemos también Palmolive de 25 centavos, tenemos por aquí los nuevos cupones que han agregado esta semana que para mi punto de vista están muy buenos, aquí está $1.50 en los productos Dove en cualquier producto Dove de niños, este también me parece un muy buen cupón no se olviden de suscribirse a mi canal, de darle deditos arriba si les gustó este video y puedan también compartir con otras personas que también hacen cupones para que puedan también aprender sobre esto de los cupones y también puedan ahorrar vamos a ver por aquí, si no me equivoco vi unos buenos cupones también para make up aquí tenemos este de Brownie que es también de $1.50 que me parece también un buen cupón ustedes también pueden ir seleccionando los cupones que a ustedes mejor les parezca, que mejor les convenga este depende también de las necesidades, a veces este imprimimos cupones que unas necesitan y otras no entonces aquí ustedes pueden ir eligiendo los cupones que les guste aquí también hay del Crest, hay cupones de Gillette, de L'Oreal para mí hasta el momento, estos están esos tres que les acabo de cliclear para que ustedes puedan ver también tenemos ok este tenemos aquí lo que es estos cupones también que están buenísimos los cupones de Eucerin están buenísimos estos de aquí del cuerpo también, este es un nuevo producto pueden también hacer una oferta con estos cupones de esta semana hay una muy buena oferta para estos, así que aquí también habla este de los de Covergirl hay cupones que yo no he impreso, la semana pasada se me pasó por alto así que bueno no los imprimí, aquí dice productos de cuidado del cabello de Nexus pero este cupón es para Walgreens, aquí dice abre una nueva ventana así que este no nos conviene, aquí está en los Body Wash también es de 3 dólares, está muy bueno productos para afeitar de Nivea del rostro de 2 dólares, también está muy bueno recuerden que ustedes pueden imprimir dos veces los cupones de aquí así que este no se olviden que son solo dos veces y también este pueden imprimirlo de diferente manera por su computadora, su celular miren aquí hay uno de terapia ligera de acné de Neutrogena de 10 dólares puede ser que nos sirva así que como pueden ver hay varios cupones nuevos son los de Eucerin y son estos de aquí de Nivea así que corran y vayan a imprimir estos cupones no se olviden también que tenemos este que tenemos también a las nuevas aplicaciones aquí arribita les voy a dejar un link para que vayan y vean cómo pueden ganar dinero solamente caminando en las tiendas y también pueden, si todavía no abren su cuenta de Ibota pueden abrirla y pueden poner este código de referencia que les voy a dejar aquí para que se ayuden con 10 dólares en su primer rebate recuerden que no puede ser ningún Any Items o cualquier cosa que no tenga marca y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado y corran a imprimir sus cupones ¡Gracias!